Hará uso de la palabra el docente de la escuela número 341, Adrián Robledo. Cuando pensaba de qué hablar, decía, no se puede dar el honor merecido a nuestra bandera, a nuestra querida Celeste y Blanca, si no le damos el honor correspondiente a quien la creó, Manuel Belgrano, un hombre que por casi 200 años de la historia no le dio el honor que le correspondía. Porque dentro de los próceres de la patria realmente él fue uno de los más grandes, a la altura de San Martín. Y no sé si ubicar a la altura de otro, porque está por encima de todos los demás. Basta con estudiar su vida, lo que hizo, sus ideas. Como le decía ayer a los chicos en mi escuela, en el sencillo acto que tuvimos, para mí los grandes hombres no se miden por el poderío económico que tengan, por sus ejércitos o por lo que han logrado acumular. Los grandes hombres se miden por sus grandes ideas, por su ética, por su moral. Porque grandes hombres, medidos por sus riquezas y sus poderías, de eso les sobró al mundo. Y cuando miramos sus historias y miramos lo que dejaron en este mundo, muchos de ellos dejaron miseria, un río de sangres, injusticia, y demostraron ser nada más que escoria de este mundo. Pero Belgrano fue todo lo contrario. Belgrano tenía ideas realmente revolucionarias para nuestro país en esa época en la que le tocó vivir. Él fue el primero que dijo en la Argentina, todavía no lo llamábamos Argentina en nuestro país, pero dice en esta patria nueva la educación debe ser gratuita y obligatoria para todos, porque un país tiene que nacer en base a la educación. No puede tener ciudadanos que sean ignorantes. Él fue uno de los primeros que dijo en este nuevo país, en esta nueva patria, tiene que haber igualdad entre las mujeres y los varones, porque son las mujeres las que son madres de los hijos de nuestra patria, y son ellas las que le van a enseñar a los varones a ser verdaderos patriotas, a ser dignos hijos de su patria. Y si no lo ponemos en igualdad como se merece, dañamos al país. En visión casi profética dijo que estaba en contra del monopolio, monopolio de vivir de la ganadería, porque eso traería hambre a millones, acumularía la riqueza en manos de pocos, de pocos que jamás tuvieron amor por su prójimo. Así hablaba Belgrano, así pensaba Belgrano. Belgrano no nació pobre, nació siendo un hombre muy rico, con un buen apellido. Pero cuando murió, unos días antes de morir, un 20 de junio de allá de 1820, muy enfermo, su cuerpo totalmente deteriorado porque lo había dado en sacrificio a su patria, le dijo a su amigo Balvin, en unos pocos días voy a morir. No le tengo miedo a la muerte, pero voy a ir a la tumba con un besar en mi corazón y en mi mente, porque muero tan pobre que no te voy a poder pagar lo que te debo. Aún así el gobierno me debe unos sueldos, así que mi bien el gobierno solucione sus problemas, te lo va a devolver y te va a pagar. Jamás sucedió eso. Cuando murió, dicen que sus últimas palabras fueron las siguientes. Ojalá, y esto lo dijo en una visión casi profética de los 200 años de nuestra querida patria, ojalá los hijos de esta tierra puedan remediar sus desgracias. Y según dicen, sus últimas palabras fueron, ¡Ay, patria mía! En Buenos Aires, ese 20 de junio, hubieron, estaba en plena guerra civil, hubieron tres gobernadores en un mismo día. Y un diario dirigido por un padre, por un cura, un diario que casi nadie leía, escribió lo siguiente, Es un deshonor a nuestro pueblo, a nuestro suelo, es una desgracia que crama al cielo, el pobre y triste funeral, el sombrío funeral que se le dio en una iglesia cerca del río, a nuestro ilustre ciudadano general Manuel Belgrano. Uno de sus dichos más lindos fue, Yo no me considero padre de la patria, me contentaría con ser un buen hijo de ella. Y quizás parezca ilógico, pero fue el mejor padre que tuvo la patria, junto quizás con San Martín. Y fue también uno de los mejores hijos que tuvo nuestra patria, en su nacimiento y en su historia. Porque no sé si hubo otro que diera lo que él dio por la patria. Dio todo, su dinero, su vida, su salud, aún sabiendo que le devolvieron el mal por el bien que le había dado. Por 200 años casi se olvidó de Manuel Belgrano. Ni siquiera tiene un día. Todos tienen un día, Manuel Belgrano no. Pero dejó su mejor legado, nuestra querida celeste y blanca, nuestra bandera, nuestra enseña patria. Aún cuando lo había creado, muchos dijeron no, porque muchos tenían miedo de hablar de independencia y de libertad. Él no la tenía. Y chicos, van a tener el honor de poder prometer a la bandera en el día de hoy. Prometerles fidelidad a nuestra bandera y a nuestra patria. Yo no sé qué diría Belgrano si pudiera estar hoy y hablarles a ustedes, pero seguramente le diría que también procuren serles fiel a la patria, a la bandera, pero sobre todo que como él procuren ser buenos hijos de la patria. Estudiando, siendo buenos alumnos y formándose como buenos ciudadanos. Y este legado también le deja a los docentes, a los adultos, a los padres, a los que dirigen democráticamente el pueblo. Y esa es la invitación que nos deja de grano a todos. Ser fieles y buenos hijos de la patria. No considerarnos superiores, sino humildes hijos de la patria. Y valorar cada vez con más respeto a nuestra querida celeste y blanca. Gracias. Municipalidad de Villa Langostura